La exposición Tutankamón y la edad de oro de los faraones se inaugura este sábado 24 de marzo en el Centro de Ciencias en Los Ángeles, California, y estará disponible hasta el 1 de enero del 2019. El arqueólogo británico Howard Carter descubrió la tumba del lecho de roca de 3.300 años el 4 de noviembre de 1922, revelando una gran cantidad de secretos egipcios antiguos. Tesoros del faraón dorado triplica el número de objetos que han recorrido anteriormente muchos de ellos saliendo de Egipto por primera vez, junto con tecnología de visualización avanzada y nuevas ciencias sobre la vida y salud del rey Tutankamón, muerte y linaje. La nueva exposición tiene 166 objetos en total, como las sandalias de oro en los pies de la momia cuando se descubrió, y un par de guantes de lino gastados, una cama de madera ceremonial con patas de león, creada para que el cuerpo del rey Tutankamón descansara durante la otra vida, joyas en abundancia incluyendo bandas doradas incrustadas con piedras semipreciosas y envueltas alrededor del exterior de la momia. Los organizadores de Tesoros del faraón dorado mencionaron que esta podría ser la última vez que la colección de Tutankamón viaja en conjunto fuera de Egipto. La exposición aparecerá en 10 ciudades a nivel internacional durante 7 años, luego los objetos se destinarán al Gran Museo Egipcio, todavía en construcción en el Cairo, donde permanecerán permanentemente. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en California, Notimex.